Con los precios de la gasolina por los cielos, conductores de California no esperaban otro golpe más a sus bolsillos. Creo que ya está demasiado alta, ¿no? O sea, como que le incrementen, se me hace demasiado. Y es que este primero de julio el Estado aumentará el impuesto a la gasolina. Bueno, es un aumento relativamente pequeño, son aproximadamente tres centavos por galón, pero en realidad viene en un momento totalmente desafortunado, porque es un momento donde los precios de la gasolina están a valores prácticamente récord. Actualmente el impuesto es de 51.1 centavos por galón de gasolina, pero con este aumento el impuesto llegaría a los 53.9 centavos, algo que se suma a muchas otras variantes que están afectando los precios. Primero por el COVID y ahora por la guerra de Ucrania, y esto nos pone en una situación que es sobre llovido mojado. Y es que si pensamos en cuántos galones se necesitan para llenar un tanque, la cifra se vuelve significativa para conductores como Guillermo, que ahora le sale casi 100 dólares cada vez que llena el tanque. Un por ciento no suena como mucho, pero creo que el Estado de California es uno de los estados que más impuestos paga por la gasolina. Entonces, aunque sea un por ciento, no sé que sea totalmente necesario y algo que tenga sentido para mucha gente. Aunque el principal impacto en nuestros bolsillos lo vamos a ver a la hora de poner gasolina en nuestros vehículos, lo más preocupante de esta situación es que es como un efecto dominó y este aumento también impactaría a los demás productos de la canasta familiar. Nosotros llevamos 30, 40 años con un aumento anual de los precios del 2, 3 por ciento y ahora nos damos cuenta que a partir de diciembre este aumento de precios del 7, el 8 por ciento anual. El economista dice actualmente es muy difícil predecir cuándo bajarán los precios, por lo que su mejor recomendación es iniciar a gastar conscientemente desde ahora para prepararnos para este primero de julio. Ser absolutamente cuidadosos en sus gastos, extraordinariamente cuidadosos en los gastos impulsivos. Desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.